Jaime Ruiz Cananex, presidente municipal de Canatlán, Durango, cuestionó severamente al diputado de su distrito, Fernando Barragán, el mismo que ha propuesto la venta de licor en cines. Y es que, dice, tiene poco trabajo en la legislatura. En 132 sesiones celebradas solo ha presentado 10 iniciativas conjuntas y una iniciativa individual. Esta, dice. Yo respeto los criterios y los puntos de vista de cada persona. En esta ocasión, que es un punto importante para las familias de Durango, para la sociedad de Durango, yo creo que es muy negativa la iniciativa que el señor diputado, con todo respeto, está presentando. No ha presentado ninguna iniciativa en todo este periodo que lleva de diputado. Se lo puedo comprobar en la página del Congreso, en el historial de cada diputado. No ha presentado ninguna iniciativa de la fruticultura. No ha presentado ninguna iniciativa en cuestión del campo. No ha presentado ninguna iniciativa en tecnología, que es de las comisiones que tiene. En cuestiones indígenas tampoco. En atención a ciudadanos tampoco. Pero en opinión de Ruiz Cananex, lo peor es que, pues, francamente, no se ha presentado una iniciativa que verdaderamente apoya a los fruticultores de la zona. Cuando tienen tantas necesidades, ¿quién tendría que estar pensando en vender licor en los cines? Iniciativas de esta naturaleza, y menos en Durango. Para vender alcohol, creo que puntos de venta en Durango sobran para que agregarle más en un momento de cines donde la familia va a reunirse, va a gozar de un espectáculo en sana paz. No creo que sea prudente ni conveniente. Y no es que no hayamos salido de Durango, pero conocemos, no me jacto de conocer todo, pero sí algunas partes. Y creo que no es la forma de atraer turismo. Por ese motivo, pidió que se revise todo este esquema y, por supuesto, la representación social. Con la imagen de Omar Díaz, Verónica Terrones, reportera.